Música Gracias por seguir con nosotros. Ayer hablábamos del caso del joven Julio César de la Rosa Peralta, Junior, quien fue atropellado el pasado sábado a las 11.30 de la noche, de acuerdo a los reportes que ha dado la Policía Nacional y los medios de comunicación. Y también el caso de la joven Scarlett, quien fue la detenida, una joven de nacionalidad venezolana que tiene 27 años y que se le imputa como la persona que lo atropelló. Han salido nuevas informaciones. El Ministerio Público ayer presentó solicitud de medida de coerción en contra de ella como parte del procedimiento judicial que tiene que ver con la Fiscalía de Tránsito. Saben que estos casos son casos penales, pero tienen la jurisdicción especial, que es la jurisdicción de tránsito en este caso, que es la que por ley le corresponde conocer estos procedimientos. Pues ayer el Ministerio Público estaba solicitando o ha solicitado la medida de coerción. Y dentro de los datos que hemos visto, que han publicado en los medios, que recordemos que les comentaba, el tema de la debilidad que hay en las leyes, en la ley que rige la materia, el tema de que ya no hay esas atenuantes o esos agravantes, que en este caso de manera específica se establecía mayor sanción en estos casos, porque ahora la nueva ley contempla solamente tres años de prisión como elemento máximo. Cuando en la pasada legislación nosotros teníamos un máximo de cinco años y se podía extender con agravantes hasta siete años. En este caso, el máximo de pena es de tres años. ¿Qué han dicho las autoridades respecto a la joven? De acuerdo a los medios de comunicación y por lo cual el Ministerio Público está solicitando medidas de coerción consistente en prisión preventiva, que es lo que han dicho hasta el momento para el caso del joven Julio César de la Rosa, y es que ella no tiene licencia de conducir, es decir, que la licencia de conducir que está utilizando es de categoría extranjera y que también su condición de ciudadana en la República Dominicana está de manera irregular, es decir, que tiene pasaporte vencido. No necesariamente el tema de pasaporte vencido no implique que tenga visa vencida, si tiene la visa o la residencia en la República Dominicana. Ese es un aspecto que el Ministerio Público deberá aclarar, pero en los medios de comunicación hasta este momento, los datos que se han dado a conocer es que ella aparentemente tiene una condición de vencimiento de su pasaporte. Esto vuelvo y repito, usted puede tener un pasaporte vencido, pero puede tener visa vigente. Sin embargo, el Ministerio Público, de acuerdo a estos datos que aquí están saliendo sobre el expediente, hablan de que tiene la documentación vencida. Déjenme buscar de manera más específica, porque en ese contexto sí lo leí en el periódico Diario Libre, no quiero irme sin precisar de manera puntual lo que ha dicho el medio de comunicación en ese sentido, que es el que ha hecho referencia a este caso, y que también el Ministerio Público pide la prisión preventiva por considerar que no tiene arraigo por las características que ya se está presentando en este tipo de casos, que es lo que están hablando hasta este momento. Entonces, esto como parte de la situación que han presentado referente a la joven, que ya ustedes están viendo en pantalla, que es quien se le acusa de haber atropellado al joven Julio César de la Rosa Peralta, alias Junior. Ella es Valentina Mujica Zapata, Charle Valentina Mujica Zapata, a quien el Ministerio Público, vuelvo y les digo, le imputa sobre este hecho. Es un caso que está en desarrollo, ojalá se puedan tener mayores detalles al respecto, pero es la información que hasta este momento está. Hay una solicitud de prisión preventiva, de hecho el padre de Junior, el señor Julio César de la Rosa Tiburcio, él ha pedido a las autoridades que en este caso no se califique como un homicidio involuntario, el Ministerio Público lo ha calificado como un homicidio involuntario. Como toda familia siempre hay dudas respecto a qué habría ocurrido, pero creo que las cámaras de seguridad, si es en el entorno donde dicen que ocurrió, pues ahí deben de estar las cámaras de seguridad que evidencien qué pasó efectivamente en ese momento, porque se habla de que habría sido en mediaciones de la Dirección General de Pasaporte. La lógica es que ahí hay cámaras de seguridad, las cámaras del 911, y entonces ahí se puede determinar qué pasó. Pero en el caso específico están pidiendo que el expediente no sea tratado como homicidio involuntario, sino que sea tratado como un tema de homicidio. Eso ya son los debates jurídicos que hay y habrá que determinar cuando ya los tribunales conozcan el expediente y también la imputación que hace el Ministerio Público, cuál es la calificación jurídica que aplica para este caso. De ahí quiero moverme a otro caso que también ha generado consternación. Si bien no tiene el foco de la atención pública, sí entiendo que debe ser un proceso que debe tener una investigación profunda y que la Policía Nacional al menos dé un informe a la familia de una maestra, una maestra que según han comentado la gente que estaba en el entorno, sus compañeros de la escuela a la que pertenecía en Tenares, ella murió impactada por una bala perdida, vamos a decirla así, porque de acuerdo a lo que han dicho las autoridades y los reportes periodísticos, pues en el caso de esta maestra ella murió cuando fue a una sucursal, a un cajero automático del Banco de Reservas en Tenares, donde fue a retirar un dinero para... ella salió de la escuela y simplemente, supuestamente la policía estaba buscando a una persona que tiene orden de arresto y que entonces por esa orden de arresto se dio un falsejeo entre la policía y la persona que luego supuestamente escapó, porque de acuerdo a los datos que se han dicho es que la persona a la cual la policía en ese momento estaba tratando de arrestar, pues escapó. Entonces la maestra recibió un impacto de bala que supuestamente se le escapó a la pistola de uno de los agentes que estaban tratando de detener a esa persona que tiene orden de arresto y que al final, de acuerdo a lo que han dicho los medios, presuntamente habría escapado. Pero quiero compartir con ustedes lo que ha dicho, por ejemplo, su compañera cuando se acercaron al Instituto de Patología Forense, al Instituto Forense precisamente para investigar lo que pasó y esto lo comparto y agradecemos quienes no hayan compartido este video porque evidencia, o sea, definitivamente la poca profesionalidad, el poco tacto que se tuvo en ese momento y como una persona de salir a hacer una diligencia ordinaria que podría tomarlo unos cuantos minutos y luego retornar a su entorno y de repente llaman a una familia y dicen, mira, falleció y esto generalmente, pues obviamente genera un shock. Vamos a, señor director, a compartir el testimonio, los reportes que han dado la maestra, así como también un hermano de la víctima, respecto a lo que habría ocurrido en ese momento. Mi compañera María Martínez Rosario salió del Centro Educativo donde trabajamos, Liceo en Arte Julián Javier, fue a la sucursal Reserva de allá del municipio de Tenares. Estaba haciendo un proceso en el cajero, supuestamente porque no vi el hecho, no es una información oficial. Había una persona que la policía estaba persiguiendo, entonces entró al Reserva, la iban saliendo, la iban sacando, cuando iba saliendo como que presentó resistencia, entonces a uno de los agentes se le dicen, se le escapó un tiro y accidentalmente se le pegó a mi compañera y a los pocos minutos murió. ¿Y el cajero de qué lugar? De la sucursal del Reserva en Tenares. ¿Cómo se enteran ustedes de la situación? Pues vimos en las redes la información y de una vez en el grupo del centro empezaron a avisarnos a los compañeros maestros. ¿Qué tiempo tenía ella ejerciendo? 28 años. ¿Cuál es el nombre de ella? María Martínez Rosario. ¿Qué edad? Más o menos 45, 46 años. ¿Cuándo recibía a ella? Actualmente vivía en el municipio de Salcedo, pero hacía vida laboral en el municipio de Tenares. ¿Qué esperan que se diga entonces? Nada, que se investigue el hecho y que la justicia haga lo que entienda conveniente y pertinente en el caso. ¿Qué no presionó eso? Maestra Mercedes Rosario. Bueno, ya ustedes ven cómo describe esta maestra del momento en que ellos estaban. Ella fue a retirar un dinero, salió del centro educativo y de repente entonces se produjo ese forcejeo que vuelvo y reitero que todavía no hay imágenes. De verdad que de este caso busqué en internet a veces ya no encontraba algún video, si encontraba alguna fotografía del momento en que se produjo el hecho. Ella es la maestra María Martínez Rosario. Ella tiene alrededor de unos 50 años de edad, 50 y algo de edad. Y fue la persona que falleció fruto a este supuesto, o no supuesto, porque fue que se le disparó el arma o esa bala perdida en ese momento de un forcejeo que se habría producido entre los agentes de la policía que fueron a detener a una persona que supuestamente tenía una orden de arresto y que ellos fueron a ejecutarlo. La circunstancia de este caso es lo que entendemos que la Policía Nacional debe investigar. Vamos a escuchar también lo que planteaba su hermano, que en ese momento lo llamaron y fue a Alina Sifi y a uno le da hasta, le confunge porque, vuelvo y digo, o sea, de repente estás ahí, ah no, mira, un disparo y falleció y tú te preguntas, ¿cómo? ¿bajo qué circunstancias? Vamos a escuchar al hermano también de la maestra quien hablaba al respecto. No, que se investigue a fondo a ver cómo sucedieron los hechos, porque según la versión que hay era que estaban persiguiendo a alguien, no sé si era atracador o era que tenía una orden de arresto, no sé si fue en un forcejeo que se le escapó un disparo y hirió a las personas que andaban con la orden de arresto y a ella le entró por el brazo y lamentablemente falleció. ¿Ella estaba haciendo un retiro en el cajero? Iba a hacer un retiro al banco, ella no llegó a entrar. ¿Qué esperan ustedes ante esto? Nada, investigue, investigue a ver, lleguemos a la consecuencia, voy a aclarar. ¿Cuál es el nombre de ella? María Martínez. ¿Cómo se entera usted de esta situación? No, mi hermano que me llamó, me dijo que ella le había dado, que la tenían en el hospital, que le había dado como un mareo. Entonces cuando llegamos ya y me comenzaron la gente a llamarnos, que era que le habían dado un tiro. ¿Tenía hijos ella? Ella no. ¿Qué tiempo tenía en educación? Ella tenía ya como 25, 30 años. ¿Va el nombre de ella? María Martínez, alia Brígida. ¿Dónde residían? El salcedo. ¿Y nombre suyo es? Vinicius Rosales. ¿Usted era? Hermano. Su rostro lo dice todo, o sea, señores, creo que en este caso, y reitero, la Policía Nacional está en la obligación, en la responsabilidad de investigar este hecho, de darle una respuesta a esta familia que ha perdido a una persona que es una educadora, una persona que por más de 20 años laborando para el sistema educativo nacional, una persona que fue básicamente hacer una diligencia común, o sea, llegar a un cajero automático, hacer una diligencia de acuerdo a lo que decía su compañera. De hecho, ella siquiera había entrado al cajero automático a la diligencia, es decir, que llegó en ese entonces y estaba produciendo ese forcejeo. También es importante decirle a la gente, si en un entorno donde usted está y ve la Policía Nacional que está llevando a cabo un forcejeo o no a situación con alguna persona en un momento, lo más recomendable es que usted trate de resguardarse y mantenerse y alejarse de ese entorno para que no ocurra también un incidente como este, o sea, de que se pueda zafar un tiro, porque ustedes saben la profesionalidad que tienen nuestros agentes policiales a la hora de ejecutar un arresto, a la hora de estar haciendo algunos operativos. Entonces, es mucho mejor también usted tomar las previsiones del lugar un poco para resguardarse. Este tipo de cosas uno no entiende cómo ocurre, uno no quisiera que ocurra, pero para salvaguardarse a usted mismo lo mejor en estos casos es evitar ese contacto que pueda llegar a ese acercamiento. También no sabemos qué tan distante estaba el lugar donde se estaba produciendo el forcejeo y el cajero automático, pero se habla de que la persona habría entrado o que estaba entrando para la institución, para el banco en este caso. O sea, creo que igual el banco de reservas con las cámaras de seguridad que deben de tener en el entorno donde estaba, también puede aportar a esta investigación para que la familia se quede tranquila, para que las compañeras y los compañeros de aula de esa maestra también puedan sentirse un poco tranquilos de saber lo que ocurrió, de poder por lo menos tener esa parte de que se investigó. Y esa investigación arrojó una situación que por lo menos esclareció de manera específica los hechos porque la familia se merece eso. Ojalá que esto pueda ocurrir y que en lo próximo también escuchemos ya sea al vocero de la policía o a través del departamento que corresponda, porque ella vivía en Salcedo, pero el hecho ocurrió en Tenares. Entonces a la dirección regional que corresponde en este caso también emitir un informe porque la verdad que es un hecho bastante lamentable. Vamos con esto, señor director, a hacer otra pausa y al regreso entonces quiero hablarle a los dominicanos en el exterior. A los dominicanos en el exterior con ellos nos conversamos al regreso de esta brevísima pausa comercial.